Hola mis queridos, empezamos septiembre y con septiembre empieza nuestro monte Independence, todavía no la celebramos hasta el 15, celebramos nuestra Independence pero todo este mes, es un mes de celebración porque es el mes patrio Teacher ya decoró un poquito Un poquito Esto es uno de mis favorite months porque me hace sentir todo lo que siento en mi corazoncito y todo el amor que me sale a mi por mi querido Costantina Ok, vamos a empezar nuestras class today Vamos a hacer un poquito de review porque ya se dieron cuenta que estamos en test review, ¿verdad? Estamos en prácticas de exámenes, again, porque se viene next week Entonces, vamos a empezar con esta practice de science Con solo esta practice está listo, ¿no? También ocupamos estudiar en casita y volver a repasar todo, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con esta practice Let's write the date Vamos a escribir la date Wednesday, 2nd o 2 de septiembre 2020 Y nuestro title es test review Muy bien Ahora, first things first Lo primero que vamos a tener Vamos a verme por acá Ajá Es este mental map A mí me gustan mucho los mapas mentales porque me asocian todas nuestras ideas Y todas las que hemos visto Entonces, hay que ir poniendo estos words en cada uno de estos globitos que encajen Ven que hay la cantidad de líneas Esa es la cantidad de words que van en cada burbujita Teacher, pero son muchas líneas y hay poquitas words Quiere decir que se repiten Entonces, vamos a empezar Tenemos drink Beber Drink, beber Energy Work Trabajo Work Fuel Combustible Ese ya lo conocemos Grow plants Grow, crecer plants Wood Madera And paper Entonces What are natural resources? Ways to use rock and soil ¿Cuáles de estos tienen que ver con rocks? Y con soil Con rocks Y con soil Este sería El To grow plants ¿Por qué, teacher? Porque usamos el soil Para que crezcan las plants ¿Cierto o no? Entonces vamos a poner ahí Grow plants Déjenme poner aquí mi Lapisito Aquí estoy Grow Plants Acuérdense que se repiten Voy a usarlas más de una vez To grow plants Me faltó la S Eso Next dice Ways to use plants Formas de utilizar las plants ¿Cuál es la primera? Drink Energy ¿Puedo usar las plants Para energy? ¿Ustedes qué piensan? Las plants para energy ¿Puedo usarlas para work? Para fuel Combustible Yo estoy segura que es así Combustible El combustible Es El fuel Es una manera De energy Pero mejor ponemos Fuel En vez de energy Y estoy segura Que ya pegaron gritos En sus asientos Diciéndome Wood and paper ¿Verdad? Wood And paper Ustedes lo escriben bien bonito Chicos A mí es que Me cuesta escribir aquí Muy bien Que art Wood and paper Muy bien Vámonos para Ways to use animals Manera para utilizar Los animals Teacher Yo sé que fuel Va con los dos ¿Verdad que sí? Fuel Porque la gasolina O el combustible Se hace de animals Y de plants Que no se convirtieron En fósiles ¿Se acuerdan? Que se convirtieron En petróleo Entonces También utilizamos A los animals For work Para trabajo ¿Cuáles animals Se les ocurre Para trabajo? Los horses Las cows Las cows Las vaquitas Ajá Los cerditos Los dogs Que también trabajan Entonces Eso también utilizamos Los animals For work Muy bien Ahora Ways to use wind Pensemos en wind Y que es lo primero Que vamos a pensar En esas Eólicas Gigantes Que producen Energy Very good Energy Y escribimos ahí Energy Ahora Ways to use The sun El sol Acuérdense del experiment Ajá Energy También lo usamos Para energy Muy bien Yo sé que lo estaban Pensando ¿Y quiénes más Utilizan el sun? ¿Quiénes más Utilizan el sun Para poder hacer Grow? Las plants Very good Grow Plants Excellent Y ahora por último Ways to use Water Water El agua Ay teacher Yo creo que también Las plants Tienen que ver ¿Verdad? Con water Ajá Que para crecer A las plants ¿Ven cómo se repitió esta? Se repitió en varias Y está bien Que se repita Porque varias cosas Pueden compartir Una misma idea O una misma función Grow plants Ajá ¿Para qué más Utilizamos la water? Y sé que algunos Están ahí saltando Teacher energy Energy ¿Se acuerdan Que también Podíamos hacer energy Utilizando la water? Ajá Y por último Para beber Esa es nuestra word Que no la habíamos Utilizado Vamos a utilizarla Aquí Drink Bebe Es muy importante Mantenernos hidratados Y por eso Nuestros mamis Siempre nos dicen Drink water Vaya tome agua Muy bien Next Tenemos esta Hay que asociar El dibujo The image Con la letter De la palabra Que tiene Entonces tenemos Mineral resource Mineral Acuérdense que los minerals Vienen de las rocks ¿Verdad? Wind power Plant resource Que viene de las plants Solar power Del sun Del sun Y fuel Eso Yo creo que ya ustedes Ya saben ¿Verdad? Cual va a donde Fuel Podemos empezar Desde abajo Fuel Iría aquí Porque esa es una bomba Donde venden gasolina Y gasolina Es un tipo de Combustible Luego vamos a tener Solar power ¿Y cómo guardamos El solar power? Nosotros lo guardamos Con agua En nuestro experiment Guardamos el solar power Con agua Con esto Guardamos el solar power En estas láminas especiales Que atrapan ese heat Ese calor Entonces Este le tocaría El solar power Wind power Está facilísima ¿Verdad que sí? ¿Cuál es wind power? Está Very good Mineral Mineral Que viene de las rocks ¿Qué podemos hacer Con unos minerals Que son de colores Muy bonitos? Ajá Podemos hacernos Aretes Y bracelets Y collares Exacto Mineral resource O recurso mineral Se viene aquí abajo Y después tenemos El plant resource ¿De qué se hace el bread? ¿El pan? De una plant Del trigo Very good Ahora ¿Qué se utiliza En todas estas cosas En todas las pictures? What is used To make all the things In the pictures ¿Qué se utiliza Para hacer todas las cosas Que están en las pictures? Utilizamos Natural resources Entonces vamos a escribir aquí Todas estas cosas Que están en las pictures Son natural resources Esos recursos Que vienen De lo natural O de la tierra Muy bien Teacher Vamos rápido ¿Qué se utiliza? ¿Qué se utiliza? ¿Qué se utiliza? Está bien Podemos poner pausita También se va Ay me encanta Cómo se ve Cómo se ve mi decoración Chicos Ahora Aquí tenemos Varias definitions Y aquí tenemos words Estas sí No se repiten Es una para cada uno Bueno Vamos a contar Tenemos One Two Three Four Five Six Seven Y One Two Three Four Five Six Seven Words Sí No se repite ninguna Ok La primera Tenemos fuel Combustible Crops Que esto es la cosecha La siembra de la cosecha Energy Solar Power Mine Una mina Mine Natural resources Y concrete Concreto ¿Se acuerdan? Que lo utilizábamos Para construir casas Y edificios El concrete El concreto Ok Vamos por la number seven Dice Power from the sun Eso está fácil ¿Verdad? Eso está easy Esa es Solar power Oh Esa A No me quedó muy bien Solar power Muy bien La number eight Dice People do this Las personas hacen eso To get gold Sand Y clay Las personas hacen esto Para obtener Oro Este Arena Y clay Arcilla La word No la hemos usado Así que se las voy a decir Es mine Minar Cuando nos metemos en las minas Para sacar oro Eso es lo que la gente hace Es un mineral Acordémonos de eso Plants People Grow to eat Like Walnuts Las plants Las plants Que las personas crecen Para comer Como las walnuts Las nueces Las nueces Es un Puede ser nueces Puede ser naranjas Puede ser papaya Puede ser manzanas Todo lo que crecemos Se llama Crops La cosecha Crops La cosecha Esos son los words Que no conocíamos Los otros Y los conocemos Vamos a seguir leyendo Dice Wind power Water power And solar power Are this Que son Wind power Water power Y solar power Todos esos son formas Para obtener Energy Muy bien Son formas Para obtener Energy Que nosotros Utilizamos De hecho Costa Rica Es uno de los que usa Más energía limpia Y no contamina El ambiente Muy bien Es cuando Number 11 Dice Rocks Sand And water All mixed together Si yo agarro rocks Agarro arena Sand Y agarro water Y lo revuelvo Y me pongo A construir un edificio ¿Qué utilicé Para construir ese edificio? Ah Fuel Natural resource O Concrete Muy bien Aquí va Concrete Next Dice Vamos a pechar Concrete Que no se olvide Something From earth That people Use Algo de la earth Que las personas Usan ¿Cómo se llama eso? Fuel O natural resource ¿Cuál es? Dice Natural resource Eso Es algo que viene De la earth Que viene De la tierra Eso es un natural resource Que viene De nuestro alrededor De la naturaleza Y por último Aquí había una palabra importante It gives off heat Suelta heat Suelta calor When you burn it Cuando lo quemas ¿Se acuerdan que habíamos hablado eso Con ya la única palabra que nos queda con fuel? Con combustible Que suelta calor cuando quema Igual como la madera O igual como la gasolina Por eso es que las tapas de los carros Cuando están prendidas Se sienten calientes Porque adentro se está quemando la gasolina Fuel Y eso sería nuestra practice For today Excellent Muy bien Ya hicieron todo su work Y Dichiraki sigue patriótica Y probablemente siga patriótica Por unos días Entonces chicos Eso fue todo nuestro work for today Bye bye